... Hasta el pasado 22 de febrero, el TSJ llevaba revisadas 53 condenas contra agresores sexuales. 32 de los casos ha conllevado una rebaja. Hay que sumar un caso más, el del agresor de esta mujer, Isabel, que fue condenado a nueve años y ahora se le ha reducido a dos. Dos menos, en total siete. Pero para hablar de este caso nos acompaña precisamente aquí, en Código 112, pues la mujer que protagoniza esta historia. Nos referimos a Isabel Ballester y a su abogado, Pablo Martínez, a los dos. Gracias por venir a Código 112. Gracias. La primera pregunta, Isabel, cuando esta semana se te ha notificado esa reducción, se ha confirmado la peor de las posibilidades, esa reducción de nueve a siete años en la condena para tu agresor, ¿qué has sentido? Pues he sentido impotencia, mucha impotencia, de ver que tenía nueve años, tenía una sentencia firme, y por las bravas se ha visto reducida y ahora dos años menos. Te daría un vuelco al corazón cuando se te confirmó la peor de las posibilidades, porque lo venías ya previendo quizá, ¿no? Sí, desde noviembre pues estaba, pero siempre tenía la esperanza, no sé, te queda ahí una pequeña esperanza de que no, no va a llegar, se retrasa, no llega a la resolución, piensas que, pero bueno, es que no iba a ser una excepción. Y esta situación ha devuelto la intranquilidad a una vida que ya estaba estabilizada, entiendo. Sí, sí, vuelve esa intranquilidad, inseguridad. Decías precisamente eso, que estabais quizá esperanzados en que no se hubiera la rebaja, tu defensa, tu acusación partícula en este caso se opuso, pero Pablo, la pregunta sería ahora, si se le ha reducido de nueve a siete, la condena a este señor, ¿podría salir ya a la calle? Bueno, ahora mismo él está cumpliendo prisión en Castellón. Esta prisión, que era por un plazo de nueve años, tiene unos beneficios penitenciarios que se pueden obtener a partir de que se van cumpliendo los tiempos. Al reducirse dos años el total de la condena, esos tiempos están ya cercanos, ya están en la mitad de la condena, por lo cual ya tiene derecho a obtener beneficios penitenciarios como son los permisos de salida de fin de semana o incluso el tercer grado a corto plazo. ¿Y habría algún parámetro más que tuviese que cumplir para poder beneficiarse de eso? En principio, el paso del tiempo, la buena conducta penitenciaria, es un preso que en principio, por lo que sabemos, no tiene ningún problema adentro, aunque se le ha puesto una segunda condena recientemente por un delito de lesiones, porque en el momento de ser detenido, antes ha agredido a su hermano, al hermano de Isabel, y esa condena haya sido condenada firme a un año de prisión que estamos nosotros intentando que se ejecute también. Isabel, decías que has sentido intranquilidad e impotencia, pero esto, ¿cómo te va a afectar? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Vas a cambiar algún hábito en tu vida si es que este señor tuviera derecho a algún permiso y pudiera salir? ¿Crees o te has planteado quizá cambiar algo en tu día a día ahora? Desde este verano, fue cuando empecé a sentir tranquilidad y libertad, es verdad. Parece que no, pero habían pasado tres años, empezaba a sentir tranquilidad, empezaba a desconectar y desde el verano empiezas a sentir eso. En noviembre, cuando me llama Pablo, me dice que ha solicitado la rebaja de condena, pues ya empieza a removerse todo, empieza a ir tranquila. Ahora me planteo hacer cambios. Yo lo que quiero es tranquilidad, quiero seguridad y quiero tranquilidad. Lo que tenía y quiero seguir manteniendo. No me he planteado de momento ningún cambio, pero sí que quiero eso, tranquilidad, que no se acerque a mí, que no se acerque a mi familia, que pueda estar tranquila. Y siguiendo por esa línea, Pablo, ¿hay formas para poder controlar si este señor saliera, que no se acercase a Isabel? Porque además creo que la sentencia se hace otro añadido, no sé si es correcta la información, sobre que además no puede trabajar con menores durante los próximos cinco años. Sí, te contesto a las dos cuestiones. En primer lugar, la primera sentencia, la originaria, a él se le condenó una condena de nueve años de prisión, pero además llevaba unos accesorios, que eran unas órdenes de alejamiento durante esos nueve años y también con posterioridad a los nueve años. Eso está en vigor. Ahora, en lugar de nueve años, son siete más los añadidos. Nosotros vamos a solicitar del Estado que los mecanismos que tiene, como son, por ejemplo, la propulsora de control telemático, para que si él sale de permisos o le obtiene algún beneficio impidenciario, se le den los mecanismos técnicos necesarios a Isabel para estar protegida de ese posible permiso impidenciario que no se acerque a ella o a su familia, en primer lugar. Y respecto al segundo de los puntos, al acogerse a la nueva ley, se acoge en todo su conjunto, no solamente en lo que le beneficie, sino en todo su conjunto. Esta nueva ley es muy beneficiosa para él porque le ha bajado la pena dos años, pero también añade un punto nuevo, que es una medida de prohibición de desarrollar actividades profesionales con niños que se le ha incluido en la nueva sentencia. Porque se asocia que también habría que proteger a la infancia, dado que ha sido condenado por una agresión, ¿no? Exactamente. Bueno, Isabel, en los últimos meses, precisamente, a raíz de esta nueva ley, te has erigido, quizá involuntariamente, como un referente de esas mujeres que, aun con todo el dolor de lo ocurrido, quieren plantar cara al destino y seguir adelante y no ocultarse. Te has convertido prácticamente en un icono de esas mujeres. No sé si te paran en la calle y tú buscabas esto. ¿Cómo has vivido esta situación que ha sido quizá, a veces, eso, como consecuencia no buscada? No, no buscada y, desgraciadamente, una situación que no... Pero, más que un icono, considero que he salido, he dado la cara, con el fin de que, al final, hablamos de números, de condenas que se han rebajado, 600 y pico, tantos agresores que... Son números, ¿vale? Pero detrás de esos números hay personas. Y el dar la cara, al final, es para que vea, el gobierno vea que no somos números, somos personas. Pero, y eso, por ejemplo, ¿alguien te ha podido reconocer? A esta sí, a ver, está la mujer que sale de adelante, que no se quiere quedar encerrada en casa. Sí, alguna persona se ha dirigido a mí, pues, para transmitirme la valentía, que considero que soy tan valiente como las demás que no dan la cara, porque... pero sí que me han dicho que el verme en la tele y que... que era valiente. En otras circunstancias, lo hemos hablado, has enviado un mensaje a las autoridades políticas para que intentasen enmendar esto. Así os pregunto, Pablo, por ejemplo, ¿se puede revisar de alguna manera esta situación o esto ya va a quedar como está, incluso aunque se revise la norma de la ley del solo CSE? Sí. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que el derecho penal, hay una norma general, que es que siempre se tiene que aplicar al reo la pena más favorable para él, por lo cual, en este caso, con respecto a la situación de Isabel, ya no se va a poder hacer nada. En este momento, la pena más favorable es esta, y aunque se cambiara, él ya tendría una pena que en el momento de estar cumpliendo era más favorable, por lo cual se podría acoger a ella y no salir de ahí. Si se cambiara, sería para los nuevos hechos que sucedieran a partir de ahora. De acuerdo. Pues es una verdadera lástima. Pablo Martínez, abogado, muchísimas gracias. Isabel, mucho ánimo, es un orgullo para todas aquellas personas que han pasado por un mal trance y que tienen que seguir adelante y decir, si las cosas no están bien, pues hay que decirlas y también manifestarlo. Isabel Ballester, muchísimas gracias por venir aquí, muchísima suerte en tu futuro. Gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros.